Durante mucho tiempo yo quería utilizar mi cámara como webcam para hacer transmisiones en vivo, para grabar tutoriales. Sin embargo, me di cuenta que muchas personas lo que hacían era comprar un aparatito que es como una capturadora. Hay uno muy famoso de la marca El Gato. Y en ese momento no estaba interesada en comprar otra cosa más para conectar mi cámara. Ahora ya se puede conectar tu cámara a tu computadora y utilizarla como webcam completamente gratis, sin necesidad de comprar absolutamente nada, nada de capturadora, absolutamente nada. Y en este video te voy a mostrar paso a paso cómo lo puedes hacer. Lo primero que tienes que hacer es revisar si tu cámara es compatible con esta aplicación de webcam. Yo estuve revisando dos sitios, uno es el de Sony y otro es el de Canon, porque creo que esas son dos de las marcas más comunes de cámaras que mucha gente tiene. Y ahí ellos tienen una lista de los equipos compatibles. Así que te recomiendo que entres a la página y revises si aparece ahí el modelo de tu cámara, para que sepas si la puedes usar como webcam o no. Una vez que ya revisaste que tu cámara es compatible con estas aplicaciones, ahora sí vas a descargar el software desde la página oficial de la marca de tu cámara. Una vez que ya tienes descargada la aplicación en tu computadora, lo siguiente que vas a hacer es conectar la cámara a tu computadora utilizando el cable USB. Para esto vas a necesitar un cable USB a micro USB, pero es muy importante que este cable transfiera datos. Yo utilicé al principio un cable que únicamente servía para cargar la cámara, pero que no transmitía datos y por eso no funcionaba. No servía la aplicación, no se veía para nada la webcam, así que después me enteré que tenía que ser uno de estos cables que transfieren datos. Es muy importante esa parte y no todos los cables transfieren datos, por cierto, así que tienes que buscar uno que sí. Si tú eres de las personas que ya perdió su cable, el cable con el que venía la cámara como yo, puedes encontrar estos en Amazon o en cualquier tienda. Lo más importante te digo es que sí sea un cable que transfiera datos, porque de otra forma no te va a servir. Este lo compré en Amazon y es un poco más largo que el que venía originalmente, así que pues también me sirve para mover la cámara y todo. Y listo, una vez que ya hayas conectado tu cámara a la computadora utilizando el cable USB, ahora sí ya puedes abrir cualquier aplicación con la que utilizarías la webcam, por ejemplo Zoom, Teams, Skype, lo que sea, o incluso si vas a transmitir en vivo, YouTube o algún tipo de programa para transmitir. Y vas a seleccionar ahí la cámara que quieres utilizar. Normalmente va a venir la cámara como predeterminada, la de tu computadora, pero ahí puedes cambiarla por la cámara que es la que ya vas a estar utilizando. Así que te voy a mostrar cómo se ve eso en mi computadora. Ok, y ya que tienes instalado el programa y que hayas conectado tu cámara a tu computadora utilizando el cable USB, listo, ya puedes empezar a utilizar tu cámara como webcam. Aquí, por ejemplo, estoy en Google Meet, que aquí podemos iniciar una reunión rápidamente y podemos utilizar nuestra cámara como webcam. Aquí, por ejemplo, ya está la calidad de la cámara. Entonces, si yo quiero irme a configuración, si no te aparece, es aquí en configuración, video y probablemente te va a aparecer la cámara normal de la computadora, la webcam, que pues no es tan buena calidad, ¿verdad? Entonces aquí simplemente vamos a cambiar, vamos a hacer clic en video y en Sony cámara y aquí le voy a poner automático a la calidad. Así que aquí ya tenemos la cámara y listo, tú puedes empezar así tu videollamada, puedes utilizarlo tanto en Meet, en Zoom, en Microsoft Teams o incluso puedes hacer transmisiones en vivo o puedes grabar. Yo utilizo la cámara como webcam en muchas de mis llamadas, también si voy a grabar algún tipo de tutorial o algo con la pantalla, utilizo Streamlabs y utilizo simplemente mi cámara como webcam, pero como puedes ver, pues es una gran diferencia en cuanto a la calidad. Y también otra ventaja de utilizar tu cámara como webcam es que puedes cambiar el lente si quieres algún poco un lente más amplio, un lente más cerrado como este, en fin. Aquí por ejemplo tengo zoom abierto y ahorita está la cámara de mi computadora y lo único que tengo que hacer es irme aquí y darle en Sony cámara para que entonces cambie y ahora sí estoy con mi cámara. Y como les digo, puedo cambiar el lente. Aquí tengo uno de 28 milímetros, pero puede ser uno más amplio. Aquí por ejemplo se ve que está muy cerrado, entonces lo cambiaría. Pero bueno, es súper, súper fácil y lo puedes utilizar en cualquier cosa. Como te digo, en Streamlabs, en no sé, en YouTube, en donde tú quieras, donde puedas utilizar una webcam. Ahí también puedes utilizar tu cámara. Y listo, de esta forma puedes utilizar tu cámara profesional o semiprofesional como webcam. Ahora te quiero dar algunos consejos que me han servido a mí para utilizar mi cámara como webcam. Y el primero es conseguir una batería o pila dummy. Seguramente tú tienes la batería o la pila con la que vino tu cámara y eso te sirve para un tiempo, digamos, para que esté prendida un tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa si se acaba la pila? Pues que se apaga la cámara y ya no la vas a poder utilizar como webcam. Por eso encontré esta solución que es utilizar una pila dummy. Esta es una pila como la de tu cámara. La única diferencia es que se conecta directamente a la corriente eléctrica y por esto tu cámara nunca, nunca se va a apagar. Siempre va a tener pila. Yo te recomiendo que tengas una de estas pilas. No solamente te va a servir para tus transmisiones en vivo o tus llamadas en Zoom o lo que sea, sino que también la puedes utilizar, por ejemplo, para grabar tus videos de YouTube. Yo la utilizo para eso y realmente antes tenía el problema de que tenía que estar cargando mis pilas, que nunca tenía pilas cargadas y ahora como tengo esta pila dummy, pues básicamente todo el tiempo puedo grabar videos. No tengo que preocuparme porque se me va a acabar la pila ni nada por el estilo. Mi siguiente recomendación es que consigas un tripié o algo para poner ahí tu cámara como webcam. Yo tengo este soporte. Este es de la marca Neewer, si no mal recuerdo. Y es básicamente un tripié que se coloca en tu escritorio. Lo puedes poner en una mesa y no tiene estas patitas como un tripié normal. Simplemente tú lo colocas en tu escritorio y te sirve para colocar tu cámara y que se quede como en la misma posición que la webcam estaría. Entonces te sirve muchísimo para tener la webcam ahí en tu computadora, al lado de tu computadora o arriba y que pues eso sea lo que veas, ¿no? Que puedas estar viendo a la pantalla y viendo a la persona, al lente de la cámara al mismo tiempo. Entonces es un buen accesorio a tener. En el caso de mi cámara, por ejemplo, si yo la conecto a mi computadora, el audio de todas maneras va a venir del micrófono de mi computadora, no del micrófono de mi cámara. Así que no puedo utilizar, digamos, el micrófono de la cámara para que haga las videollamadas o las transmisiones en vivo o lo que sea. Así que para solucionarlo y tener un buen audio, tengo un micrófono externo que simplemente lo conecto por USB y así se escucha mucho mejor si voy a hacer videos de YouTube, tutoriales, clases, lo que sea o incluso pues para las videollamadas porque a todos nos gusta un audio que escucha divino. Así que también es un buen accesorio para tener. Pero bueno, espero que esto te haya servido para conectar tu cámara a tu computadora y utilizarla como webcam. Y por último, me gustaría recordarte que tengo una guía completamente gratis que se llama Triunfa en YouTube y la puedes descargar en sonyalicia.com. Te voy a dejar el link por aquí y en la descripción. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Bye!